Mi agradecimiento a todo el periodismo que siempre nos acompaña, al señor Intendente, a nuestros pilotos, a René, al señor Jorge Poderley, que siempre trabajando con nosotros para que esto salga bien, a Dante Piguel, Presidente del Consejo de Deportes, que sinceramente acompañándonos todo el año para que el rally sea una realidad hoy, al Presidente de la Federación, con quien fecha tras fecha estamos trabajando en el poder de la organización y todo lo que sea con el rally. Bueno, primero quiero solidarizarme con toda la gente, con los vecinos de Posada que ayer hemos vivido una mañana negra, con el tornado que hubo en Posada, me tocó a mí también, se llevó la mitad de mi casa, así que mi agradecimiento a todas las autoridades que se han puesto a disposición, a mis amigos, a mis vecinos que inmediatamente han recurrido en auxilio a mi familia. Así que espero. Estamos hoy para hablar de rally, la última fecha de este campeonato 2013, el gran premio Coronación en el Estado del Valle, como lo venimos haciendo estos últimos años, la carrera más importante del año, donde se define la mayoría de los campeonatos, si bien acá ya tenemos un campeón de la N7, Ernesto Silvestri, que yo le agradezco que haya venido a compartir con nosotros, a Javi Holbach, piloto local que ha vuelto después de 4 o 5 años a ponerse el buzo. Así que bueno, seguramente vamos a vivir un muy lindo fin de semana de rally, y ojalá Dios quiera que a partir de ahora el tiempo nos acompañe para poner en condiciones los caminos, porque me imagino, y no es culpa ni del municipio ni de nadie, de que la lluvia de ayer ha hecho los estragos en el camino, así que seguramente con la buena predisposición de la organización, con la buena predisposición del señor Intendente, seguramente van a hacer lo posible, de que este es lo mejor posible. Así que bueno, muchísimas gracias. Invitarles el fin de semana a vivir el gran premio coronación en Aristóbulo del Valle, con un gran esfuerzo de los amigos de Fierro, que hace tantos años nos acompaña, el gran esfuerzo que hace el Intendente con todo su equipo municipal. Así que bueno, muchísimas gracias.